Ágata Ruiz de la Prada y Mila Siménez tenían una relación muy cercana entre ellas. Ambas habían colaborado en sus distintas campañas, siendo la diseñadora la encargada de vestir con colores a su querida amiga. El pasado miércoles amanecíamos con la noticia de que Mila Siménez había fallecido tras no poder vencer su gran batalla contra el cáncer de pulmón. La colaboradora pasaba a un mejor plano tomada de la mano de sus tres hermanos y su hija Alba Santana. Pero el alivio de Mila también entristeció a todos los que alguna vez tuvieron el privilegio de conocerla, entre ellos, Ágata Ruiz de la Prada. El país entero conmocionado por esta partida en donde miles de mensajes y saludos no tardaron en hacerse presente, inclusive el de la diseñadora multicolor. Y tal como dice el refrán, el show debe continuar, y así debía de ser. Poco a poco cada uno retomaba sus actividades y continuaba con sus labores, no sin sentir una extraña sensación de vacío. Agata Ruiz de la Prada pasó una de las semanas más difíciles, paradójicamente marcadas por la entrega de algunos homenajes a su trayectoria y labor en la industria de la moda y cultura española. Agata no le tembló la voz al decir que los últimos dos premios se los dedicaba a ella, su gran amiga quien además le hacía vender rapidísimo cualquier prenda que toquéis. Mila Siménez era la gallina de los huevos de oro para la experta de alta costura, por eso la catalogó como su mejor clienta. La admirada y la ilusión que me hizo es que tan generosamente se pusiera tantos trajes míos. Cuando eres diseñador, el mejor regalo que te puede hacer nadie es vestirse de ti. No hay nada que te guste más que eso. Y cuánta razón albergan sus palabras. Hoy Mila Siménez recibe esos homenajes desde algún lugar que desconocemos. Mila, no importa el tiempo que pase, aquí siempre te extrañaremos.